Un famoso robot humanoide ruso aprendió a disparar y te lo contamos en este express. En pleno conflicto internacional, sobre todo entre Estados Unidos, China, Corea Norte y Rusia, estos últimos deciden mostrar su potencial robótico militar. Fedor es el nombre de este robot humanoide ruso realizado por un equipo interno de la milicia de dicho país. Este se viene creando desde el año 2014 pensando únicamente en labores de rescate, pero con el pasar de los meses se anunció que podría usarse para militares, en educación e incluso misiones espaciales. Es más, la actual novedad de Fedor es que le enseñaron a manipular pistolas de doble cañón y a disparar a dos manos con ella. El anuncio lo hizo el mismísimo vicepresidente del gobierno ruso, Dmitry Regozin, aunque destacando que este humanoide no es un Taminator, recordando la película, por supuesto. Más bien, únicamente inteligencia artificial. Reconozcamos que Fedor no tiene la agilidad de los robots norteamericanos creados por Boston Dynamics, pero sí tiene habilidades que lo destacan, como conducir un vehículo e incluso apagar un fuego en caso de emergencia. Mira este y todos los capítulos del Express en onlinegeek.net. ¡Chao!